Lunas de octubre y raíces de mezquite. Buenas noches y mejores lunas, sombra de nubes por el camino y de estrellas un manto enorme que cubra las distancias. Vengo en esta hora a dejarles un saludo desde mi persona. De nombre Alejandro Aguilar Seleni soy. Crecí debajo de una higuera y mi madre fue profesora. Mi padre me enseñó a andar por los caminos y mi hermano a pensar con la gente. De mis hermanas heredé el amor y su sabio conocimiento. Hoy les saludo, hermosillo, es mi ciudad. Una ciudad también del desierto. Un desierto disfrazado de calles y algunos árboles yucatecos, pero al fin desierto y huérfano de dos ríos. Vengo andando un par de días, sábado de mundo yaqui, con agua bendita y cubrebocas, con tamales y frijoles y algunos camarones. Vengo del bacatete y cruzo por la perla de Guaymas. Duermo en mi terruño, casa de ustedes. Y por la mañana, después de alimentar las iguanas y besar a mi amada, me voy al desierto con mis dos hermanos, el antropólogo y el misionero, y con ellos el poeta. Entramos al mar y al desierto de los Comcac. Llegamos a Santa Rosa. Llegamos a Xocaig. Por enfrente de nosotros, la imponente Taroj. Una isla que no está regada con perfume. Una isla que está regada con sangre. Una isla que ha defendido por siglos a una nación que ahora la defiende a ella. Llegamos a Xocaig, a la tierra de los Comcac, entre el mar y el desierto, entre el canto y la danza. En dos pangas cruzaron el mar. En dos pangas, yaquis, mayos, coxar y comcac se fueron a la isla del tiburón. Ahí, en la isla, tres venados danzaron juntos. El venado yaqui, el venado mayo, el venado comcac. Y ahora, estas dos o tres palabras están con ustedes, en los ancestrales territorios de los Cucapá, bajo la luna de octubre. Aúca la luna, aúca la palabra, aúca por la vida.